tener el bolsón chubar viejo no quiso un perrito y no quiso un Mickey pero es que me voy a ver bien Mickey no importa viejo, dele mire la gente, mire la gente, mire la gente como lo queda viendo mire bien sacadito con el millo hey, 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 si, ya sabía dele viejo, métaselo viejo sin zapatos hubiera metido ay diosio, para quitarme los zapatos ahorita son botas dale pues, dale, ayúdale ahí, diablo, los asistentes si se puede jala el helado eso, entró, entró si entró, es como va a creer que no va a entrar es que es porque anda la bota te va a ver bien cholo, fíjese esa es una buena inversión, ¿me acuerdas del frío y la delicia? que bueno, ¿viste? esa es una buena inversión es una buena inversión por la noche se hace frío en diciembre, si en diciembre, si por Argentina, Chile, Friento si le queda, ya vi que le queda ¿viste? 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 ¿y este es otro? este es otro, estoy viendo si me queda mejor este le queda mejor, está mejor si ¿viste? 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 yo me tengo ¿viste? en la roma todo ay ¿viste? 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 ¿vañالdad? ¿viste? ¿viste? no contaba con mi astucia voy a buscar otro diablo más grande ahora sí tenelo, quiero decirle que busque uno más grande chúa, tenelo, voy a decir que le busque uno más grande viejo, pero ese le quedó chivo choco, ese dice choco, ese dice el que este más grande dice que es ese, Mickey pero este le queda bien socadito al viejo como viejo chérez tiene verduras un pepino es enorme, más grande para Coco, ese es el que había Coco de piloto, que anda volando allá de piloto, te queda Coco la señora que le paguen ya dice estos bichos van a querer comprar dele, 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 dele cuánto vale esto? seis, seis o ocho seis o ocho choco, cuánto vale este, este socadito? ¿cuánto vale? si ¿cuánto, cuánto? cinco cinco dice vaya viejo, baratísimo, mire cinco, vale cinco y mira además, como todo te me combino si yo ni así o más a andar por todo pero vamos a terminar bastante y por allá mi mamá siempre me regaña que por qué yo no mantengo dinero y así ahora entienden por qué este es algo innecesario el primer pago, no voy a comprar tonterías a ver pago cuida tu dinero cuida tu dinero pero ya sé cómo pero para sacar mi teléfono yo lo saco me estamos llamando a los hombres ajá, bailando una zumbia, camba 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 ahí no es ahí ahí eso, ahí es ay, me estaba hablando mire cómo lo estás cueviando de todo esto, viste camba no viste ya sí, camba, todo cueviado lo tienes ya, camba y esa cancha de fútbol no, 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 no no, no, no abrilo allí, allí allí, no qué marica todo y camba bien se deja ve sí, aquí, aquí le se lo he dicho no, pero aquí más todavía me dice guardamelo me dice en vez de estar secuestrando la hecha cueviando sí y camba bien se deja ve ahí va mire yo tengo que comprar vamos yo ni voy a caminar para chile para chile no, no, no vamos a hacer una cumbia bailamos una cumbia no, no, no camba jajaja pero aquí el caminado pero en cama lenta ya ves como de hombre y negro ah una fila todos los que andamos así mejor me conmigo pero por qué juez un poco de hombre y una mujer no, todo junto no, como siempre el machismo como siempre el machismo todo van a hacer el tiktok le, le, le le hola me conoció pero único que está disfrazado una judita por favor david quítala ay no pase adelante pase adelante una judita me van a matar no, aquí no camas más abajo no ya no están tomando fotos los papás adiós estaba diciendo adiós miren les apuesto yo que si hacemos shows así ya no ya no ya no ya no ya no cuál hey detrás de mí todos juntos todos detrás de mí una fila india todos 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 pónanse el gorrito gorrito pónanse el gorro váltanamelo todos pónse el gorro hasta más pónse el gorro calma quítese 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 que pasen eso dejen que pase quítate vamos échale el carro arriba si chicle grabó el diablo no hombre si que voy a grabarlo ahorita está haciendo y que no mira que todo está tapando ahí igual que vos anda el pichito así ve con gorro con gorro con el gorro con el gorro con el gorro todo con gorro más allá tiene que caminar así plantoso hay que caminar así como que fueran como matones como que fueran los avengers como que fueran los avengers matones 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 no no si quieres uno yo tú lo compro la música de cuando tú 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 No hombre, en vez de dar miedo a Luisa va. ¿Qué vas inventando vos? El que vas inventando de El Salvador dice. Viene moto, viene moto. Matones, matones. Ese camión no venía como matones usted. Vienen los matones. Pero no se mira tanto así como. No se ríen tampoco, no se ríen. Tienen que sacarle enojado. Córtense serio. Así es. Puro de gilo. Es que va. Ay, chubaca. ¡Y eso! Es el de la ropa. ¡Qué diable! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Dale, mi chau! ¡Pero a los pequeños! ¡Los pequeños delante! ¡Sin ordenado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, si vas a ir! ¡Dale! ¡No pasa nada, nada, nada! ¡Me arreglo! ¡No pasa nada, nada! ¡La boca se lo enfrenta a la red! ¡Mátulos! ¡Ay, que paro alto! ¡Hací, pero lo hago! ¡Mátanos! ¡Mátanos! No, no, vos entre Chocoyo y Hilo, ahí en medio, pero atrás, ahí cabal, vayas, cara de malos, pues. Ay, no. Uno, tienes que poner cara de malos, uno, dos, tres, ya. Pasen y dejen el teléfono en medio, sigan pasando, pasen, pasen, pasen. El Choco, que tal vez es el último. Ay, me van a buscar el carro. ¿Lleve en marcha o qué? ¿Lleve en marcha o qué? Carro, 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 carro. ¿Por qué no uno con uno? No, porque... ¿Por qué está configurado así? ¿Solo los bichos? Mejor ir a ver lo normal. Otra vez, cama. Yo creo que no. ¿Y solo los bichos? ¿Solo los grandes ahora, cama? Mira Coco. Mira Coco. Vuela. Vuela. Jejeje. Ay, la colita. Tocame la cola. Ay, qué lindo. La colita ya me hagan. ¡Millege con Toc! Tocame la cola. Ay, la. ¡Ontrame con Tatiana! Tocame la cola. Pazada, con Tocame la cola. Int�ic어� часто pique abajo. ¿ dunno? Querd örne. ¡Onwong que meактиra una cola. ¡Gracias!